¿Por qué yo entré a estudiar Ingeniería Informática en el DIMF? Bueno, primero Ingeniería Informática. Siempre me interesaron las máquinas y la verdad es que cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar pensaba entre lo que era Física y lo que era Ingeniería Informática. Y decidí por Ingeniería Informática porque ya había tenido la experiencia de programar leyendo en internet y sabía que era algo en lo cual en realidad me iba a ir bien. Y estudiar en el DIMF, en Loosat, primero porque me encantó el campus. El campus es hermoso, es un lugar donde puede ser vida universitaria. Y más que mi decisión en el momento fue asegurarme de que había tomado la decisión correcta más adelante cuando me di cuenta de las personas que estudiaban ahí. En primer año hice muy buenos amigos que siguen siendo amigos hasta ahora, con los cuales me junto y yo puedo considerar que son los mejores amigos que he tenido en la vida. Y básicamente me di cuenta luego de estar estudiando en el DIMF que había tomado la decisión correcta en la universidad correcta porque la calidad de la gente que estudiaba ahí como seres humanos. Yo tengo una experiencia distinta. La verdad que no pensé estudiar informática en primer lugar, pero sí estudiar en la Universidad de Santiago de Chile. Yo quería estudiar ingeniería civil industrial, pero mi segunda opción era ingeniería civil en informática, por el tema solo que me gustaban los computadores. El tiempo que estuve cuando me llamaron para poder entrar a la industrial, la verdad que me convencí que quería informática por la gente que estaba en el departamento, los compañeros, el compañerismo que se va creando, los lazos que uno va creando, los profesores que también no se interesan solo en el ámbito de clases, sino que también en el personal. Si estás bien, por qué estás hasta tarde aquí, todo bien en tu hogar, cosas por el estilo, preguntas de pasillo, ya no es algo, no era algo, era algo más humano, se podría decir. Y eso fue lo que me encantó y lo que me ayudó a tomar la decisión de que seguía informática y esa carrera. Yo estudié informática porque desde muy pequeña me gustaba, era muy creativa haciendo cosas, y siempre me metí a estos blogs y foros y crear contenido, me gustaba eso. ¿Por qué el DIM? O sea, porque la USAT más específico, realmente no tenía como una referencia, tenía solo a mi hermana que había estudiado ingeniería industrial y ella me transmitió su visión. Obviamente no era la misma porque no éramos los mismos departamentos, pero una vez que entré conocí a una profesora muy buena, profesores también que conversé con ellos y en realidad estoy como muy chiquita, cuando entré era muy chiquita así, no sabía muchas cosas y ellos siempre me supieron orientar. Yo cuando les iba a preguntar cosas tuve como ramos de proyectos y preguntaba cosas, como dirigir porque me tocó muchas veces ser líder y tenía como desafíos y ellos siempre estuvieron dispuestos como a ayudarme o a darme un consejo. Igualmente una profesora en mi último año también me alentó, iba a competencia de estudiantes, presentaba proyectos, era como muy interesante y siempre te apoya. Siempre cuando los profesores ven voluntad de uno a uno de querer aprender o querer hacer nuevas cosas, los profes están ahí y te pueden apoyar. Hay algo interesante en el DINF, el cómo está construido hace que todos los profesores estén cerca, entonces hace que cuando uno quiere hacer una consulta, cuando alguien quiere hablar con ellos, hablar algo más allá de lo que es la misma clase, uno puede ir y tocar la puerta y siempre te reciben en ese sentido. Entonces algo que si bien en otras universidades puede que sea, que esté, me sentí muy acogedor justamente, también por la arquitectura también y también por la gente que tanto compañeros como profesores se encuentran ahí. Es complicado. Porque obviamente han cambiado muchas cosas, o sea, unos, claro, primero cambia el poder adquisitivo que uno tiene, ¿no? Pero cambia tu rutina, ya no es una rutina de estudiante, sino que es más que nada una rutina de un horario en el cual tú tienes que ir a trabajar, pero al mismo tiempo tienes más tiempo libre, es muy paradójico, porque ya no tienes que estar hasta tarde haciendo trabajo, a menos que, bueno, hay trabajos en los cuales a veces hay que irse hasta tarde, pero por lo menos tienes los fines de semana para dedicarte a esas cosas. Y en mi caso particular, bueno, para mí fue un cambio de vida totalmente porque ahora estoy planeando incluso irme a California nuevamente. Yo, por trabajar en Google, bueno, me cambié a vivir solo en un país que no habla mi idioma, ¿no es cierto?, que tiene otra cultura distinta, que tiene otra forma de valorizar las cosas también. Tiene de los arrendos más caros del mundo, mucha de la gente allá tiene formas distintas de relacionárselas de acá, ir sin amigos también, pero al mismo tiempo es toda una aventura, ¿no? Y hay otras cosas que el DEMF también te da la oportunidad de experimentar que no va a experimentar siempre, por ejemplo, me acuerdo que postulé a una beca de intercambio que me permitieron ir a Francia incluso, experimentar distintas culturas, bueno, te cambia la vida en que te da amigos para toda la vida, también. Amigos con los cuales tú compartes también, no solamente los estudios, sino después el salir, ¿no? Prácticamente todo cambia al salir del DEMF y al entrar al DEMF, también. A mí la pasada por el DEMF, ya cuando salí al ambiente laboral, cambió totalmente, dado que yo igual trabajaba desde pequeña, en distintas cosas me ganaba su platita, y sentí que el DEMF me empoderó, me empoderó como mujer, con carácter, en realidad se me hizo muy fácil el entrar al mundo laboral, en el sentido de que podía defenderme con las capacidades que me dio el DEMF y aparte la personalidad que había ya tomado en el mismo DEMF con la gente de allí, que son todos de distintas personalidades, todos de distintas experiencias, y no, cambió totalmente, totalmente la vida fuera de ya con los conocimientos que tenía. Bueno, en mi caso fue interesante porque, por un lado, en 2018-2019, yo cuando estaba haciendo la tesis, igualmente, yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando, justamente, en un centro de innovación, desarrollo e investigación que se llama City Apps, que está dentro del departamento de informática. La idea ahí era, justamente, hacer cosas, proyectos, los cuales fueran con un impacto social. Y ese impacto social, a mí, que me gusta mucho, fue justamente una transición entre ser estudiante a pensar las cosas como un ingeniero. La transición la sentí muy lisa, por el hecho en que empecé la tesis trabajando y terminé la tesis trabajando. Entonces, siempre estuve trabajando en ese sentido. Pero igual, yo vi cómo el DEMF en sí, todo lo que yo conocí, todo lo que aprendí, todo lo que enseñé, incluso, como fui ayudante varios años, también me acuerdo, me brindó las herramientas necesarias como para poder desenvolverme en este mar de lo que es la informática. La informática tiene muchos lugares y sectores donde uno puede estar. Y dentro de lo que el departamento nos dio, creo que fue bastante para poder desenvolvernos bastante bien. Justamente, tanto siendo uno hacia el mundo, como también cómo yo le puedo dar un aporte a la sociedad. Yo después de salir del DEMF, lo que noté en el mundo laboral era que hay muchos. No sé si especialmente porque somos de la USAGE o porque somos todos buenos, no lo sé. Pero yo me acuerdo de haber entregado un viernes mi tesis y un lunes estar trabajando en el Banco Falabella y he estado constantemente cambiando mi emprega siempre por un bien del stack o bien económico. Pero siempre hay ofertas, siempre te llegan muchas. Ahora eres como muy cotizado en el mundo laboral y sentí, bueno, después de estudiante a trabajo, más responsabilidad sí, pero sentí que hay tiempo libre. La universidad uno se esfuerza mucho y ocupa sus sábados, sus domingos estudiando, pero después cuando te sales de la carrera como que te das cuenta que después está el fruto. Y el DEMF, bueno, hay muchos ramos, yo creo que cálculo cosas que te amoldean ese pensamiento lógico y otras herramientas que nos dan el DEMF y que nos hace más fácil el mundo laboral porque obviamente aprendí un stack en el departamento muy agotado de lenguajes, pero a base de mi lógica que me enseñaron puedo aprender otros lenguajes. Y así he estado aprendiendo y bueno, me falta mucho para aprender. Todavía soy chiquita, pero he dado un proceso. Pero eso he notado sí al momento de salir. Bueno, lo que más destaco del DEMF desde el punto de vista académico son los profesores, que no solamente son profesores, como ya lo dijeron antes, que se dedican a hacer clases, sino que además se dedican a hacer investigación. Y además pueden hacer partícipe a los mismos alumnos dentro de esa investigación. Por lo menos yo tengo la idea de pensar de que la universidad te entrega el 50% y el otro 50% lo tiene que ir a buscar uno. Y qué bueno que la universidad te dé esos espacios de participar en investigación para poder alcanzar un poco más allá de ese porcentaje que es más allá de la materia, ¿no? Y que son prácticamente actividades extracurriculares. Nadie te va a obligar a participar de un paper. Pero está ahí. Está la posibilidad de poder participar en él. Yo destaco del Departamento de Ingeniería Informática los docentes. Que aparte de ser profesores en el aula, son docentes fuera del aula. Ya sea tanto en lo personal como en el contenido. También destaco la diversidad de la gente que entra al departamento. Que es una diversidad increíble y uno aprende de todo. Tanto profesores como alumnos. Y lo otro es las oportunidades. Siempre hay oportunidades para poder continuar con la carrera. Siempre hay alguien que te pueda ayudar. Ya sea de una generación o de otra. Y siempre hay formas de lograr lo que uno quiere. Lo otro es que los profesores también buscan oportunidades para hacer cosas. De hecho, algo interesante. Y creo que no solamente el Departamento, sino que también como universidad. Buscan innovar en todo el tiempo. Entonces, si hay una idea, si hay una forma, si hay algo que se puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer para innovar. Y la universidad te apoya. Los departamentos te apoyan. El departamento te apoya. Los departamentos te apoyan. Y finalmente, eso hace que busque nuevas oportunidades. Al final del cabo, uno puede hacer nuevas cosas en ese sentido. No solamente hablemos de los ramos en sí, las cosas que uno hace. Sino que también el hecho de qué cosas uno puede hacer con los compañeros. En ese sentido. Yo destaco del DIMP, los profesores. Que cada uno es muy bueno en lo que hace en su área. Y también los eventos que hacen. Que el DIMP igual se preocupa de incentivar a que vayan a jacatones. Hacen eventos. Cuando terminan un ramo, unos apuestos de PINFO que presentaban sus proyectos. Entonces, siempre me incentivan a que conozcas tus proyectos. Entonces, el DIMP, claro, promueve todas esas cosas buenas. Y que son para el crecimiento de todo. ¡Suscríbete al canal!